Blanca y brillante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que el unir sus corazones Harán morir mis ilusiones Ante la aldea estar llorando Todos dirán que tal cría Dentro su alma estar llorando Ave María Mentirá también Al decir que sí Y al besore tú Me dará perdón Y yo sé que olvidar nunca confía Pero yo no sé a quien quería Ante la aldea que está violando Todas dirán que tal cría Dentro su alma estar y tanto Ave María 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 Ave María